Aca Hola Aca Y tu como tu estas? Estoy bien gracias a Dios Y para donde tu vas ahora mismo no se Para aca que era un novio mio tuvo un accidente y queria ir a verlo Tu sabes yo no sigo el que es tampoco No tu sabes que te puse Clara y un abuelo que estaba pasando No no y te agradezco pila en vida Porque mire no sabia nada de eso Yo quiero decirte algo pero no se como tu lo vayas a tomar Dilo dilo que voy para allá ahora No quiero que tu lo tomes mas ni nada de eso No muchacho dale para allá Mira yo quiero tener algo contigo Algo serio Un agarre como tu quieras tomar Para una iniciativa contigo Yo ahora mismo no estoy pensando en eso Porque tu sabes que yo acabo de terminar con el Y no voy a entrar en una relación seria Que el que va a decir la gente Tienes razón Pero lo importante es que una gente que te quiera Nunca te valora y te respeta como persona No como el que te engaño con una banquera hoy Tu podes No tu tienes razón y te entiendo Pero yo no se igual que el Yo que si era valorarte y cuidarte y cuidarte No crees que tu pudiera anotarme el numero tuyo aquí No esta bien claro anotalo Esta bien no 829 456 07 828 Tu me escribes entonces Dale No es Manito mira el agua Pues si Y te duele mucho todavía? Oye se me duele un trof Pero mas me duele el corazón en verdad por lo de ella a Neyri porque en verdad ella me hace mucha falta y ella se olvidaba de mí y no es fácil, ¿verdad? Es que tú sabes, hermanito, que lo que tú le hiciste a ella no estuvo bien, ¿tú sabes? Eso fue un errorcito que uno comete, pero ella ya tenía no mucho tiempo. Yo sé que yo lo hice mal, pero yo lo que quisiera es que ella me perdone, en verdad. Bueno, hermanito, y tú te voy a decir la verdad, nosotras las mujeres somos muy rencorosas y para ella perdonarte, ya tú sabes porque es que lo que tú hiciste no está bien, ¿sabes? Son mis hermanitos, pero hay que decirte la verdad. No, no, no te voy a decirme eso, que tú lo que vas a decir yo me ponga peor, oye. Ya ves mejor si tú hayas que hacer por ahí. Pues sí hay que fregarle algo, hacerle algo. Está bien, yo te dije la verdad. No, que estás ahí, está buena, hermano. Hola, ¿y usted, cuña, cómo está? Estoy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Usted y yo no somos cuña, ¿ya? No, yo sé que ya usted y yo no somos cuña, pero usted debería de darle una oportunidad. Ese muchacho estaba sufriendo demasiado y él estaba nomás mente a los dos de ustedes que a los de pie. Bueno, nos gusta que él hizo eso, ¿no? Si hubiese sido usted, yo lo hubieran hecho. Yo tenía que ponerse en mi lugar. Claro, cuña, pero tú sabes que hay que darle una oportunidad. No, no, mi amor. Porque eso fue de hace muchos años. Es que tienen, no importa si hayan hecho 20.000 años más atrás, pero lo que pasó es que él me engañó, él me traicionó, y tanto que yo lo quería a él. Lo quiero todavía y no mucho, porque estoy dejando de querer. La quiere usted, también la quiere usted. Eso fue lo que le dijeron pa' de vaina, él nunca había hecho eso. Jamás, nunca. Hasta el mismo amigo de ahí fue allá y me lo dijo. Con una banquera, cuña. Oiga, eso... Tanto que yo lo quiero a ese tipo. Eso fue, usted sabe que las mujeres son muy regaladas, la mayoría usted sabe cómo es eso. Dígame. Sí, pero él no debió de hacerme eso, y no debió pegarme los cuernos con esa tipa. Perdónelo, déle otra oportunidad, coña, llévese de mí. ¿Está pa' allá ahí? Sí, está pa' allá. A mí a verlo, pero... Bueno, yo espero que la cosa se arregle entre ellos dos, porque a lo que yo veo la cosa está fea. Siéntate. Buenas. Gracias. Tú no sabes lo feliz que tú me haces. ¿Cómo sigue? ¿Está mejor ya? Mejor, ahora mejor. Que tú viniste a verme, por lo menos. No te contentes mucho, tampoco. ¿Y cómo fue que te pasó? Dime. Yo iba de ahí, después que era para Tenares, y con un coro, entonces el motor me rebaló la goma de adelante, dando bandiazos. El motor está que ni se conoce, desbaratado, todo lo plástico. Mi madre. Entonces recibí un golpe así, de arriba para abajo, de abajo para arriba así. Mira, como estaba ese inflamado, mira. Te inflamado, sí. ¿Y cómo? Dime a ver. Bebiendo pastillas. ¿Nos amas te hiciste eso? Gracias a Dios nada más fue eso, porque como yo iba a muchachos, fue para algo más peligroso y más grave. Ya te me amas y todo en la playa, tú sabes, en el viaje. Hola, prima. ¿Qué, lo qué? Tranquilo, tú sabes. ¿Y tú? Aquí, loco, pues, va a irme una chamaquita ahí. ¿Y cuál? La Janey Lady. ¿Janeyri? Janey Lady, esa misma. A chamaquita, todo esto en verdad. Ah, pues, tú te la puedes dar, porque dime, ella se dejó de irnos y novia le pegó los puentes. No, pues, la madre, yo, la muchacha que iba conmigo, tiene unos peladas en las manos, pero, algo leve, no, vi que es muy grande, que se golpeó más fui yo, pues, yo aguanté y golpeé mis pies. ¿Cuál muchacha es la banquera? Va tú con los mismos, una prima mía que no va conmigo, yo, yo ni en eso estaba, fue ellos que me enchincharon, y, tú ves que estás con eso de la banquera, yo quiero como que tú saques eso de la mente, y que. ¿Cómo así que de la mente, después de todo lo que tú me hiciste? Fue mala gente, hablando, porque lo de ella y yo fue un coro así, como algo rápido, porque ella me tenía ya taquilla, enchinchándome, enchinchándome, se toman con la verdad, ya. No me digas. Porque eso pasó, fue un desliz, yo, en verdad, quiero que tú me perdones, en verdad. No, yo no te voy a perdonar eso. Mi amor, pero que todo puede fluir. ¿Y si hubiese sido yo que tú lo hubieses hecho? Sabes, algo que también es algo grave, pero, como yo te quiero a ti, yo te voy a perdonar también, en verdad, y yo quiero que tú me perdones. Es que tú ya no somos iguales, porque yo soy una mujer y tú eres un hombre, de mí es que van a salir a hablar. Pero yo te he arrepentido de eso, y todo puede empezar bien, y todas las cosas pueden fluir mejor en la obra. Ya, yo tuve un error ya. Yo lo pensé bien, y de todo eso que a mí me dijeron de ti, que ni lo creía, yo te he perdonado eso, en verdad. Pero mi amor, todo tiene una solución, y... Claro que todo tiene una solución, pero este tema no la tiene. Piénsalo bien, en verdad. Y con una banquera. Yo te dije, fue ella que me... Yo fui a poner una recarga, y de ahí para acá ella se obsesionó conmigo, y empezó atrás de mí, atrás de mí. Ajá. Y... Todos los cuentos que tú me has metido a mí, yo de pendeja, atrás de ti. Pero que yo te estoy pidiendo a ti perdón ya, pero te pones de cero, otra vez bien. Yo no me vine a ver como tú estabas, porque yo y tú no somos iguales. Pero no te vayas, por favor. Te va a caer, mira a ver la silla ahí. No me vas a perdonar entonces. Que te perdone Dios. Mira ahora, qué bobo, yo estoy confiando en mí, nada más. Pero eso seguro fue greuriosa, porque lo único que salió en eso era ellos dos. Yo lo agarro a ellos. Sí, me contan ahí que fueron a su casa y le dijeron que le habían pegado coño y de todo, ya tú sabes. Sí, ella está sola ahora. Yo le dije a ella, me pasó inúmeros y de todo, lo tengo yo ahí. Ah, por mangay. Ya tú sabes. Yo creo que puedo, bajar allá de hispanita y hablar con él y de todo. Tu taja no me importa. Baja, porque dime, no te puedo decir nada, ya ellos dos no son nada. Quiero que bajes para allá. ¿Puedo darle para allá? Mi amor, estoy africada a esta muchacha porque él le pegó los cuernos a ella, entonces ya no va a decir nada. Vamos para allá, porque dime. ¿Qué? ¿Qué lo quieres? Tranquila, aquí. Aquí, mi amor, que voy para donde él es tú. ¿Yo te va para allá casi ahora? Sí, mi amor, yo me peidoné, ahorita arrepentí, él me estaba contando, mira. Ahí vienes tú con eso, también, de que que los peidones después de todo lo que él me hizo a mí. Bueno, mamá, él me dijo que estaba arrepentido, que vaya a ver si tú quieres escucharme. No, mi amor, es que si usted tuviera en mi lugar, usted hubiese hecho lo mismo. Eso fue lo que yo le dije. Lo que a mí me duele es que él me pegó los cuernos con la banquera de hilal. Con esa sucia. Tú estás viendo, tú tienes que ponerte en mi lugar loca. Es verdad, estoy en ti. Así me saltó ahí con esa babosería para allá. Que los peidones que te arrepentí después de todo lo que me hizo a mí. Bueno, es que tú tenías que pensarlo antes de hacer la cosa. Él tenía que pensarlo y hablar conmigo, si no quería estar conmigo, decímelo y yo me alejaba y no hacerme eso. Mira, mejor yo me voy a ir. ¿Cuál es mañana? ¿Cuál es mañana? ¿Cuál es mañana? ¿Cuál es mañana?